El 10 de febrero es el día establecido por la ONU como el Día Mundial de las Legumbres con el fin de potenciar su consumo para mejorar la salud de la población y la sostenibilidad del planeta. Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación de Legumbristas de España, el villarrobledense Antonio Caballero, ya que desde la asociación se afirma que las legumbres son vitales para la seguridad alimentaria mundial, ya que su producción es muy barata y medioambientalmente sostenible, y sus cualidades nutricionales las hacen indispensables para la dieta de millones de personas. Bueno, la ONU está muy preocupada por la alimentación mundial, la alimentación y la sostenibilidad del planeta, que es muy importante para todos, tener en cuenta que las legumbres hoy en día, por un lado es un alimento primordial para una dieta equilibrada, y luego el cultivo de ellas también es muy importante porque es muy sostenible en el planeta. Es un alimento que necesita poca agua para su cultivo, que viene muy bien en la rotación de cualquier cultivo con cereales, y que a nivel mundial podría crear una sostenibilidad en el planeta. Las legumbres en todas sus variedades son reconocidas como un referente en cuanto al contenido de energía y nutrientes, y es un alimento que encaja con los principios característicos de la dieta mediterránea tradicional. Las legumbres aportan un 20% o 30% de proteína de origen vegetal, no asociadas a grasas saturadas, aportan hasta un 55% de hidratos de carbono, sobre todo complejos, y aportan algo fundamental de lo que somos bastante insuficientes, como es la fibra. Además, prosigue, no tiene prácticamente grasa y aportan micronutrientes, vitaminas y minerales del tipo de calcio, hierro, magnesio, vitaminas B1 o vitamina B2, entre otras. Por ello, el comer dos o tres veces a la semana legumbres, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, es muy beneficioso para la salud. Recordar a las personas que necesitamos comer legumbres, que necesitamos comer porque son buenas para nuestro organismo, primordialmente, y que luego, aparte, es una manera muy fácil, económica y sostenible de poder alimentar al planeta. En este sentido, Antonio Caballero ha avisado de que el descenso del consumo de legumbres en las últimas décadas ha llevado a que, en estos momentos, de tres raciones recomendadas por la OMS, solo se llegue a una ración por semana. En concreto, desde 1974 hasta 2015, el consumo de legumbres en España ha bajado en torno al 73%, si bien, con motivo del Año Internacional de las Legumbres en 2016, el consumo ha remontado un poco, pero se está muy lejos de lo que la OMS pide, ya que en España, de 3,3 kilogramos por persona al año, ¿cuándo deberían ser 5 kilogramos por persona al año? Desde los años 70 hasta el año 2016, el consumo de legumbres ha bajado en torno a un 73% en España. Estamos en 3 kilos por persona y año, cuando deberíamos de consumir 5 kilos, 5,5 kilos por persona y año. Por ello, se necesita que desde todos los estamentos, tanto públicos como en la educación, como privados en la hostelería, se incentive el consumo de legumbres. Hay que evidenciar que hay otra forma de consumirlas, ya sean ensaladas, platos veganos, postres, embatidos energéticos... Además, hay múltiples formas de consumir legumbres con formatos que ofrece el mercado, como legumbres cocidas de cristal o platos de legumbres preparados, intentando además que sea un producto atractivo a la hora de consumirse. Estamos en el apoyo de organismos públicos, en donde, por ejemplo, en la educación, desde la educación en los colegios, incentivar el consumo de legumbres, desde el gremio de la hostelería, innovar en nuevas formas de preparar legumbres, no hay que olvidarnos de nuestros guisos de toda la vida, pero hay que evolucionar y buscar nuevas formas de preparar legumbres en la cocina. Bueno, por parte de la industria de legumbres, lo que debemos hacer es que sea un producto atractivo para el consumidor. Asimismo, el cultivo de legumbres es clave cuando hablamos de la sostenibilidad del planeta. La producción y el consumo de legumbres es un arma fundamental para luchar contra el cambio climático. Los abonos, fertilizantes, nitrogenados son caros, contaminan y consumen energía. Sin embargo, las legumbres no necesitan este tipo de fertilizantes, ahorran recursos y contribuyen a la fertilidad del suelo para mejorar la producción de alimentos.